Pero, ya sabés que, en este humilde acto vamos a la entrega de un recordatorio de todos los amigos. Y de esta también. Ah, ¿no? Sí, de esta. De hablar después le entregamos el... La quince. La quince. Ya que ha obtenido los títulos. ¡Bravo! La llave, la llave es porque da vergüenza que antes de... El pie en el banco, todos son lados. Un campeón argentino da con la llave tuba. No, no, no. No, no, no. Con una llave tuba. Claro, viste y todo lo que están criticando. Ya, el campeón, todos los pies. Un campeón, el campeón. ¿Es una llave para apretar el camión? Le decía a uno, ¿ahora tiene una llave? No, no, muchas gracias y la verdad que... ¿El campeón? Yo tengo muchas, muchas amigos y acá cuando está en Nuestro Río y la verdad que siempre que vengo para acá me siento bien. Ven, mientras te ganas para competir, vas a decir que me gusta. Cuanto más aparte, más mejor te vamos a conseguir. Seguir ganando títulos así.